tercera jornada de ensayos de eurovisión en malmo y ojo que viene cargadita tenemos plancha hoy como hice los vídeos anteriores os voy a ir mostrando fotografías e imágenes de la actuación vale de las que compartido eurovisión y mientras os contaré detalles de lo que ha sido pues la primera toma de contacto de cada país y como digo tenemos mucha plancha hay mucha tela que cortar así que sin más dilación vamos a arrancar con el primer país que se ha subido y al escenario que ha sido malta con sara bonichi que lleva un body plateado brillante con algunas lentejuelas las pantallas led mostrarán algunos visuales mientras que la iluminación de la actuación será azul verde y morada la actuación incluirá o sorpresa un dance break e incluso podremos ver a sara tumbada en el suelo sara está la compañía de cuatro bailarines masculinos vestidos de cuero negro podemos reconocer durante la actuación algunos movimientos de salsa se mantiene la voltereta de la actuación y los bailarines perderán sus camisas y durante la propia voltereta se cubrirá los ojos con vendas la actuación finalizará con una gran cantidad de fuegos artificiales es decir tendremos pirotecnia bueno estáis viendo hay un poquito la actuación que parece del circo del sol y bueno la verdad que vocalmente ha estado bastante solvente bastante correcta es lo que se esperaba de sara bonichi y de malta así que no hay muchas sorpresas veremos a ver cómo queda todo esto en realización porque claro hay mucho movimiento habrá mucho cambio de plano y demás veremos a ver qué pasa pero de momento pinta bien la actuación eso hay que decirlo y lo que he dicho la voz vocalmente ha estado bastante aceptable el trocito que ha compartido eurovisión así que bastante bien malta vámonos con la siguiente candidatura con el siguiente país que ha sido albania albania con besa y su tema titan lleva un traje de dos partes como podéis ver la base es un traje de manga larga en azul claro y negro decorado con espaguetis dorados así lo han definido también lleva hombros puntiagudos plateados besa estará acompañada por dos coristas y tres bailarinas que bailarán contemporáneo a su alrededor las bailarinas llevan trajes grises y las coristas vestidos grises la pantalla led mostrará a la gente bailando ahí la tenéis la pantalla led de fondo que es la que mostrará a estos bailarines la iluminación será roja azul amarilla y ojo naranja melocotón los bailarines se duplican a través de visuales en las pantallas led es decir que será como una especie de holograma que se duplica puedo decir más o menos parecido vocalmente ha estado muy bien me ha gustado la verdad ha estado bastante solvente como suelo decir y oye pues la actuación también pinta bien es decir hay que ver el tema realización pero lo que es la actuación lo que son los visuales iluminación y demás está bastante correcto está bastante guay así que habrá que verlo en funcionamiento pero también sin demasiadas sorpresas al igual que ocurría con malta albania yo las tengo la verdad por el mismo estilo es cierto que veo menos volteretas menos acrobacias que en la actuación de malta pero bueno veo mucho baile hay coristas o sea hay elementos también interesantes que bueno vamos a ver vamos a ver con que nos sorprende luego la actuación pero pinta bien vámonos con una de las grandes favoritas que es grecia con marina sati y ese zari que sabemos de grecia pues aquí los tenéis marina sati lleva una falda corta morada brillante un tom morado claro y botas negras de tacón estará acompañada por bailarines cuatro en concreto tres hombres y una mujer que crearán un ambiente étnico y harán algunos bailes callejeros con elementos griegos los bailarines llevarán trajes negros con adornos blancos y también agitarán servilletas blancas aparece traducido como servilletas blancas no sé si pueden ser pañuelos vale pero parecen traducidos como napkins que son servilletas blancas entonces no sé exactamente pero bueno en algún momento de la actuación marina se tumbará en el suelo con los bailarines a su alrededor que habéis visto por ahí la fotografía la mayor parte de la actuación se grabará en plano secuencia que para que no lo sepa es un único plano vale en vez de coger diferentes planos es la cámara grabando continuamente eso es un plano secuencia pues la mayor parte de la actuación será grabado así o será grabada así la palabra zari se reflejará en los cubos led en color rosa neón el fondo led presentará algunos grafitis urbanos y la iluminación será diversa irá cambiando del morado al azul pasando por el turquesa así que bueno pinta muy bien y ojo porque vocalmente me ha sorprendido sobre todo las partes más lentas más melódicas sonaba muy bien marina sati ya sabéis que no es santo de mi devoción en el sentido de que no es una propuesta que esté entre mis favoritas la tenía en el puesto 18 pero bueno oye he visto cosas interesantes las habréis visto vosotros y vosotras también por ahí en esas imágenes pinta bastante bien la cosa y cuidado con grecia que puede dar más de una sorpresa sólo digo eso y vámonos a la que a día de hoy según casas de apuestas y según otras encuestas es la gran favorita para ganar eurovisión aunque no para el euro jury eso sí ni para la hogar que es atención porque tenía muchísimas ganas de ver estos ensayos es suiza con nemo y de court nemo lleva un vestido corto de color melocotón con una chaqueta larga de piel rosa y blanca y botas de piel el atrezo principal es una enorme plataforma circular miedo blanca de 23 metros de diámetro que se mueve alrededor de un pivote rota sobre sí misma durante la actuación podemos ver a nemo subirse a esta plataforma deslizarse saltar sobre ella y bailar encima ojo cuidado a la que tiene montada nemo aquí esta actuación puede describirse como muy desafiante ya que hay que estar pendiente de las rotaciones de la plataforma perdón mientras se canta la escenografía es bastante oscura con iluminación blanca y azul de neón ya sabéis lo que opino yo de las plataformas cuando se usan bien chapó pero me da mucho miedo porque no sé si había necesidad de esto ahí estáis viendo las imágenes como cuesta como puede resbalarse puede caerse hay muchas cosas tiene que controlar muchos muchos puntos y me da miedo eso sí vocalmente es una pasada ya lo sabemos todos los que hemos visto preparties directos y demás vocalmente es espectacular y en el tramo que ha compartido eurovisión es suena increíble así que yo confío mucho en nemo lo que pasa que veremos a ver veremos a ver la escenografía porque me causa un poquito de duda y de incertidumbre esa plataforma ahí en medio que no sé si pintará mucho no ya veremos ya veremos quiero creer que sí pero me da miedo vámonos con una de las rockeras de la edición chequia con la canción pedestal hay que lleva un traje negro donde la parte superior es como una media de red transparente la acompañan cuatro velarinas con la cara cubierta de malla brillante y trajes negros la puesta en escena transmitirá el mensaje atención de cinco duelos durante las etapas de la ruptura y cada una de ellas estará representada por una de las bailarinas o por la propia aiko negación ira negociación depresión y aceptación una cosa muy interesante muy interesante chequia utiliza cubos led colocándolos muy cerca de la cabeza de aiko la primera toma la iluminación es principalmente estrobos perdón estroboscópica roja azul y negra bueno lo estáis viendo aquí en imágenes hacia el final hacia la parte final los cuatro bailarines levantarán a aiko por encima de sus cabezas ya hemos visto esto en otras candidaturas y durante los estribillos y el puente habrá chorros de fuego que se añadirán también a la parte final de la actuación por lo tanto tendremos pirotecnia ya sabéis que una de las cosas que me fallaba de esta candidatura era la voz aiko me sigue sonando un poquito justita le cuesta y bueno es cierto que lleva apoyo vocal porque se escucha perfectamente en la parte que ha compartido eurovisión en redes lleva apoyo vocal esto le va a favorecer un poquito a beneficiar un poquito como puede hacerlo no hay problema pero me preocupa un poquito la parte vocal es cierto que bueno no suena mal como tal pero sí que no la había un poquito insegura todavía así que veremos a ver qué pasa pero oye esta historia de los cinco duelos de la ruptura y representarla vamos a ver cómo la representan porque va a ser difícil pero si lo hacen bien ojo me gusta porque es una apuesta en escena que cuenta una historia y puede ser muy interesante así que chapo vámonos a otra de las que están creciendo la apuesta así que a mí personalmente me gusta mucho y es austria calín y este we will rave calín lleva un leotardo plateado brillante con muchas lentejuelas al principio de la actuación lleva una bata blanca con cola ahí la tenéis que se quitará cuando empiece a sonar el bajo austria ojo cuidado ha traído un accesorio el escenario ya estamos igual que con suiza una pirámide invertida hecha de andamios metálicos colgantes ahí la tenéis que dispara rayos láser ojo al invento futurista que se han traído esta pirámide cuelga en el centro del escenario y creará una imagen similar a la del almacén del videoclip bueno ya veremos calín está acompañada por cuatro bailarines masculinos vestidos con pantalones cargo negros chaquetas sin mangas y gafas de sol de gran tamaño la actuación se basa en muchos movimientos de baile bueno estáis viendo incluido un movimiento en espiral se utilizará pirotecnia mediante chorros de humo y vapor si decíamos que malta era acrobacias era circo del sol esto ya es vamos absolutamente ahí lo tenéis es una pasada de acrobacias de baile de subidas de bajadas de vueltas de espirales y uno se ha metido todo todo lo posible todos los movimientos existentes en la vida en el baile yo creo que los han metido aquí veremos a ver pinta muy bien y tengo que decir que vocalmente calín me ha gustado bastante la la critiqué o le no sé si llamarlo criticarlo pero le bajé varias posiciones precisamente porque a nivel vocal no me terminaba de convencer pero he de decir que ha sonado bastante bien bastante mejor que en las prepartys y en demás directos que la he visto así que cuidado porque si logra cohesionar una buena puesta en escena que parece que la tiene con un buen una buena coreografía que parece que la tiene y una buena voz puede ganar muchos enteros de cara primero a la semifinal y luego a la gran final porque doy por hecho que va a pasar vámonos con la penúltima actuación de la penúltimo el penúltimo ensayo del día de hoy que ha sido para una canción que tengo que decir cada vez me gusta más que se llama san es de saba y es de dinamarca ahí la tenemos saba lleva un sencillo traje blanco sin mangas con los brazos cubiertos de tela blanca es una especie de traje pantalón con bolsillos como podéis comprobar en las imágenes está de pie sobre una plataforma rectangular baja más plataformas la iluminación es principalmente a luz azul perdón y blanca pero en algunos casos es más cálida con amarillo bronce y naranja la puesta en escena se revela capa tras capa desde luces sencillas a otras más intermitentes y también gráficos va evolucionando lo podéis comprobar ahí saba lleva arena atención en los bolsillos y la desparrama por el escenario mientras realiza movimientos de brazos me parece muy interesante vemos reflejadas saba ahí la tenéis en el fondo led cosa que no me termina de convencer y durante la actuación el suelo se llenará de humo una cantidad de humo increíble como podéis comprobar muchísimo humo ya tenemos humo en otras candidaturas como por ejemplo serbia que hay muchísimo también dinamarca y esa especie de holograma que aparece reflejado atrás que no me termina de convencer y que este año están utilizando muchos lo veíamos ayer en azerbaiyán y lo están utilizando muchos países vocalmente está impecable ya lo dije para mí es una de las mejores voces sin duda de la edición y está perfecta y bueno no pinta mal la puesta en escena son elementos interesantes vamos a ver la plataforma sino bueno es una plataforma baja en principio no tiene por qué por qué molestar pero bueno hay mucho cambio de iluminación y pasamos como he dicho colores blancos pero luego colores cálidos y demás bueno vamos a ver cómo funciona también el reflejo porque en el trabajo que ha compartido Eurovision no me funciona muy bien porque no iban digamos acompasados del todo entonces me chirriaba un poco veremos a ver cómo cómo funciona recuerdo que el año pasado con caria el representante de finlandia también fallaba un poquito en los ensayos esa sombra gigante que puso pero luego todo funciona a la perfección así que espero que pase igual con dinamarca y nos vamos ya a la última actuación de hoy o el último ensayo que ha sido otra de mis grandes favoritas armenia con la daniva y jaco que nos ha presentado armenia pues bueno jaco lleva una camisa blanca larga con una falda y su vestuario también presenta tela roja y algunos adornos luis thomas que es el instrumentista lleva pantalones grises y camisa blanca con cinturón retro plateado además está equipado con dos instrumentos de viento les acompañan cuatro instrumentistas que llevan pantalones y chaquetas alegres uno es gris otro azul claro y otro blanco luis y los cuatro músicos tocan diferentes instrumentos durante la actuación ojo flauta batería guitarra eléctrica trompeta busaki y más que no han querido indicar y que bueno a saber la cantidad de instrumentos sabéis que es uno de los puentes de los puntos fuertes de esta actuación la instrumental vamos totalmente en el centro del escenario hay otra plataforma es de este caso de zócalos de colores brillantes que es como un pequeño escenario con sus propias escaleras la iluminación se presenta en colores cálidos como ocurría en el videoclip como el amarillo el dorado el rojo y el naranja de nuevo otra plataforma más que no sé me da mucho miedo porque al final armenia sí que es cierto que en el videoclip aparecen sentados en escaleras y demás e imagino que han intentado trasladarlo al escenario esas escaleras al final pues en forma de plataforma me gusta que esté acompañado luis de tanto instrumentista de cuatro más porque eso va a dar mucho empaque a la actuación vocalmente pues está bien tampoco es que hayan compartido la parte como un partido se distingue demasiado pero bueno estaba afinada sonaba bien en la preparty sonó muy bien así que bueno la cosa es conectar con el público que creo que lo va a hacer yaco en este caso lo va a hacer y ojo por carme ya sabéis que es de mis favoritas y ojalá hagan una gran actuación pero bueno pinta bastante bien también así que en general han sido unos ensayos bastante buenos donde han destacado pues yo destacaría sobre todo a austria si me tenéis que preguntar por lo que digo vocalmente me ha sorprendido y parece bastante fuerte bastante potente en cuanto a coreografía también destacaría a suiza no sé si para bien o para mal de momento para bien porque lo que ha enseñado las fotos como el escuchado y demás se le veía muy cómodo así que también le destacaría y veremos a ver veremos a ver porque armenia también pinta bien bueno hay bastantes candidatas que han hecho su trabajo así que eso me gusta pues hasta aquí en la tercera jornada de ensayos mañana martes tendremos la cuarta con más países así que aquí estaré si todo va bien para contaros nuevamente todo lo que ocurra para haceros un resumen y como digo siempre muchísimas gracias por vuestro apoyo sobre todo a estos vídeos de ensayos que me encanta de verdad que os guste y me alegro muchísimo que os sirva y que pues bueno que os ayude también a conocer un poquito más de estos ensayos como digo siempre un beso enorme se os quiere